Comenzamos el mes de la patria con el paladar firme, izando la bandera del sabor y entonando el himno de los más deliciosos platillos. Plaza Futura nos ha preparado un desfile de platillos sabor a patria y tu canal donde como te trae la cobertura especial de su lanzamiento. ¿Están listos para marchar al encuentro de estas nuevas especialidades? Los ingredientes de nuestra tierra y el estilo único de cada restaurante los esperan. Para Plaza Futura es uno de nuestros orgullos este septiembre que todos nuestros restaurantes se han adaptado con un platillo nuevo y con un ingrediente salvadoreño en su menú. Así que es una dinámica que cada uno de ellos se ha esforzado de poder adaptar un platillo especial. Así que cada uno de los clientes pueden venir a Plaza Futura, pedir un platillo especial salvadoreño y poder degustarlo. De hecho te cuento que vamos a tener una dinámica en donde tú vas a poder elegir el que más te gusta. Puedes meterte al fanpage de Plaza Futura y puedes elegirlo. Así que están invitados todos a poder compartir y a degustar un platillo con sabor a pan. Cada platillo tenía un toque muy especial y es que en la cocina salvadoreña hay ese ingrediente que le da un sabor único y muy rico. No se queden con las ganas de venir a probar este delicioso festín. Plaza Futura y donde como agradecen tu preferencia y te invitan a degustar de este rico menú.